Ahí viene Proyecto 1 Hola amigos, aquí está Proyecto 1 Proyecto 1 Nuestra nueva canción ya llegó el viernes Fue escrita por nosotros aquí Nelson Zapata Kechi y Paolo Bueno, el ritmo que tiene la canción es bailable siempre Y nunca pierde la esencia a lo que se llama Proyecto 1 Nunca, nunca, sigue ahí bailable y espero que le guste Mi gente pronto estaremos en Miami, Orlando, Colombia, Guatemala y Nicaragua Así que nos vemos pronto Ya llegó Proyecto Bueno, nuestra nueva canción ya llegó el viernes dice así 1, 2, 3 Ya llegó el viernes y mi cuerpo lo sabe Somos da party Come on everybody No te lo pierdas, bailalo Ya llegó el viernes y mi cuerpo lo sabe Somos da party Come on everybody